Hey, yo la gente habla Ganti, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya que muchos me han pedido que les traigan la narración de la pelea entre Addy vs Kim Shin Hwan, decidí recopilar y reeditar los videos que ya tenía, para así traerles este maratón, podría decirse. Así que bueno, tomen unos snacks que esto tiene para bastante tiempo. Pero antes de comenzar, quiero dar un anuncio importante. Si están activos en el canal, sabrán que no estoy pasando por un buen momento. Hace poco tuve problemas con unos videos de Chumazano Valkyrie que fueron bajados. Quien sabe si este video le pasará o no lo mismo. Ya lo tenía editado así que decidí subirlo igualmente. Por lo que te agradecería muchísimo que te suscribas al canal nuevo que estás viendo en pantalla y también estará en la descripción como en el comentario fijado. Por si llega a pasarle algo al canal principal, poder continuar desde allí. Igualmente, si te gusta este video, deja tu like, suscríbete y compártelo. Que eso me motiva a seguir subiendo videos, sobre todo ahora que es un momento difícil para el canal. También por mi Instagram, andaré comentando todo lo nuevo y manteniéndolos informados. Gracias a todos los que me apoyan y me dan ánimos. Ya no hago más larga la intro y será mejor que comencemos con el video y espero que lo disfruten. Vemos el escenario destrozado por la pelea de Buda contra Hun y al público emocionado. La victoria fue para el dios de la humanidad. El resto de dioses están asombrados por su determinación y fuerza. La humanidad recuerda con tristeza la despedida de Zero. Ahora entienden su amor. En los pabellones humanos, las Valkirias se acercan a recibirlo. Este la saluda cálidamente, pero luego se desvanece y es llevado de emergencia a la enfermería. Antes de entrar, Buda quiere hablar con Brunhilde. Ella le agradece todo su esfuerzo. Buda le pide unas paletas con sabor a Coca-Cola. Y ella le promete traerles tantas como para darle caries. Además, Buda le coquetea diciendo que le gusta que sea tan obstinada. Y sus ojos con deseos mundanos. La Valkiria se despide, pero siente que algo va mal. Vemos entonces a Belzebú quemando los documentos de su investigación. En eso aparece Odín, quien lo había descubierto. Belzebú pasa de él y los cuervos se enfurecen gritándole. Pero son silenciados cuando Odín revela una macabra sonrisa. Y amenaza a Belzebú con no interferir en las batallas. Las había esperado durante mucho tiempo. Al escuchar esto, Belzebú voltea interesado. ¿Qué significa que Odín había estado esperando esas batallas? Está preocupado que los humanos ganen otra vez. Eso le daría mucha determinación. Zeus está de acuerdo. Para bien o mal, ellos deben ganar la siguiente ronda. Con cualquier medio necesario. Hermes le pregunta a quién tiene planeado escoger para tomar el cupo de Buda. Entonces Hermes le echa un ojo a Ares. Como si estuviera juzgando su capacidad. El dios se pone nervioso. No sabe si aceptar o negarse. Ya que podía morir. Al final, por su orgullo, decide aceptar pelear. Todo eso lo pensó en menos de un segundo. Justo cuando iba a aceptar, es interrumpido por Hades. Quien dice que será él quien va a pelear. Hermes y Zeus quedan estupefactos. Ares no puede creer que el dios del Helheim decida pelear. Zeus le pregunta qué se le ha metido para decidir pelear. Hades dice que es una pregunta tonta. Se levanta y con una clara ira oculta. Destroza su protector de ojo. Todo se trata de una venganza. Por su querido hermano menor, Poseidón. De regreso con las Valkirias, Brunghilde sabe que los dioses están nerviosos por el empate. Y era su oportunidad para impresionarlos y tomar la delantera. Llegan a la sala de selección. Cuando abre la puerta, una figura estaba adentro. Se trata de otra Brunghilde. Geir se asusta y no entiende. Esta intrusa pregunta qué hacen ellas allí. Y la Brunghilde original le grita por Nostradamus. La otra Brunghilde se quita su vestimenta. Revelando la figura de un niño. Aquel es Nostradamus de Francia. Él interrumpe diciendo que dará una profecía. Y comenta que los ganadores de Ragnaros serán los dioses. Geir se esvanece del susto. Y le dice si es cierto. Tanto Nostradamus como Brunghilde se ven. Entonces el humano estalla en risas. Diciendo que se la habían creído. Geir de la vergüenza se pone roja como tomate. Y le dice a Brunghilde que ese niño es una molestia. Brunghilde le presenta. Es el hombre más molesto en toda la historia de la humanidad. Y desafortunadamente, también es jodidamente fuerte. Sin embargo, le dice que si continúa con sus bromas lo sacará de la lista. Entonces Nostradamus empieza a llorar. Diciendo que no soportaría volver al Helge. Con todos esos monstruos vigilándolo. Pero la Valkiria lo interrumpe diciéndole que no finja. Con su fuerza podría haberse librado fácilmente. Geir no entiende que hacen al Helge. Y Brunghilde le explica. Que Nostradamus rompió el tabú de los dioses. Volviéndose el único humano en ser enviado al Helge. Él se lo toma como un halago. El pecado que Nostradamus cometió fue destruir el Bifrost. Aquella puerta que une a los tres reinos entre sí. El Valhalla, el Helge y Midgar. El portal del arco iris en la oscuridad Bifrost. Hace mucho tiempo el Helge y Valhalla estuvieron en conflicto. Por lo que se construyó el Bifrost para dividir a los dos lados. Desde entonces quien caiga en el Helge tenía prohibido volver al Valhalla. Solo los dioses principales como Shiva, Odin, Hades y Zeus. Pueden visitarlo sin problemas. Este dice que solo fue por simple curiosidad y no llegó a destruirlo. Solo dañó un poco. Le pregunta a Brunghilde cuando será su turno. Y ella le dice que aún falta. Ya que él es su comodín. Entonces un sonido rompe la conversación. Era el anuncio del siguiente peleador de los dioses. Se trataba de Hades, el gobernante del Helge. Brunghilde quedó helada al saber que peleará. Tanto Geir como Nostradamus creen que es una pelea perdida. Pero Brunghilde los aparta. Diciéndoles que existe uno que puede hacerle frente. Será gobernante por gobernante. El siguiente peleador de la humanidad sería el gobernante en donde todo comenzó. Pasamos a los pasillos del Valhalla. Donde las paredes eran destruidas por el paso de una silueta desconocida. Este hombre camina perdido. Hasta encontrarse con la sala VIP. Allí dentro estaba Ares y Hermes. Aún sorprendidos por la participación de Hades. Ares se encuentra algo triste. De no poder demostrarle su poder a Hermes. Pero este sabía que no tendría el valor para pelear. Ares dice que da igual. Esta pelea sería magnífica. Y el resultado está más que claro. Nos dan un vistazo a la arena. Que está ambientada en el Helge. Con cadáveres y fuego verde. Ares está seguro que quien sea el siguiente peleador de la humanidad. Hades lo vencerá sin problemas. Entonces una figura pasa frente suyo. Este hombre se siente en el sillón de Hades. Diciendo que es un lugar estupendo. Ares le pregunta a Hermes quién es. Y él tampoco lo sabe. Parece un humano. Entonces Ares le propone llevarlo para mostrarle el lugar de los humanos. Ya que estaba en el sitio equivocado. Y cuando va a tomarle la mano. Es girado en el aire. Y se estampa de cara contra el suelo. Ares está notoriamente confundido. Y Hermes se acerca a ver al desconocido. Aunque Ares es un torpe. Era imposible para un humano poder levantarlo. El sujeto le dice que sean humildes. Ambos dioses se sorprenden por esa orden. Añade también que no importa el lugar. Ambos están frente a un emperador. Y el trono está donde él esté. Aquel sujeto era Qin Qin Huang de China. El primer emperador. El público está expectante y emocionado por el repentino cambio del escenario de pelea. Por el lado de los dioses. Ares en el suelo. Y Hermes de pie observan al joven desconocido. Él mantiene una actitud serena. Hermes lo juzgaba. Y Ares agachaba la cabeza avergonzado por la humillación. El pobre se levanta ofendido preguntando por qué le hizo eso. Él también es un dios. Y simplemente trató de ser amable. A lo que el desconocido lo ignora y halaga la comodidad del asiento. Por lo que Ares se sorprende y lo toma de brazo diciéndole que no lo subestime. Repitiendo que él era uno de los doce dioses del Olimpo. Pero antes de que termine de presentarse con un simple movimiento de su brazo por parte del desconocido. Ares vuelve a girar en el aire quedando con la boca y los ojos completamente abiertos. El dios de la guerra más poderoso fue lanzado a la pared por un simple humano. El desconocido dice que él está bien. Apodando al dios Grandote. Ya en el suelo Ares se pregunta qué fue lo que sucedió. Cómo es posible que esté nuevamente en el suelo. ¿Qué hizo aquel sujeto? Eran varias preguntas en su cabeza. Hermes bastante a su estilo presenta Ares como uno de los dioses más estúpidos de todo el cielo. Mientras en su cabeza se emociona por la presencia del sujeto. Era alguien muy interesante. El desconocido le pide algo para beber. Y Hermes le propone tomar un poco de agua con miel. A lo que el otro acepta. Tras beber el elixir brindado por Hermes. El desconocido queda fascinado por su sabor. Y le pregunta por su nombre para elogiarlo. A lo que Hermes se presenta como uno de los doce dioses del Olimpo. Y Ares seguía tirado en el suelo hasta que bastante molesto y avergonzado se levanta. Gritando que le estaban tomando el pelo. Pero eso no acaba allí. Gale abre la puerta con fuerza y se la estampa en la cara a Ares. Luego la Valkyria dice aquí está al ver a Qin Qin Huang. Voltea a ver atrás diciendo que tenía razón. Siguiendo los agujeros de la pared iba a encontrarlo. En eso aparece Brunhilde recriminando al desconocido por haber salido de la sala de espera. Y terminar destruyendo varias paredes del Olimpo. A lo que Qin Qin Huang dice que no importa. Donde te guía el impulso es el camino. Hermes se ríe de su confianza. Y Ares tenía miedo de quien estaba con ellos. Ese sujeto seguramente era alguien bastante peligroso. Gale le dice a Brunhilde que si el desconocido tiene problemas de orientación. A lo que la hermana siente con la cabeza. Luego pide disculpas a Hermes y Ares por los inconvenientes. Hermes dice que no pasa nada. Así que Brunhilde le dice que la siga. Pero él se rehúsa. Diciendo que le gustaba ese lugar. A lo que Brunhilde dice que es una pena. Ya que el séptimo combatiente por parte de la humanidad era él. Al escuchar esto ambos dioses quedan boquiabiertos. Y el desconocido se levanta saltando de su asiento. Finalmente había llegado su turno. Luego de mucho tiempo de espera. Ares se le queda mirando preguntándose si ese tipo va a pelear contra Hades. En un sentido retórico. Brunhilde trata de llevárselo. Pero el peleador vuelve a negarse a lo que Brunhilde le dice que tiene mala memoria. Ya se lo había dicho. Pero él ignora sus palabras. Y repite que el camino es a donde te lleve el impulso. Volvemos a la arena de batalla. El fuego se levanta y las luces apuntan al presentador. Que iba a empezar el anuncio de la séptima pelea. Después de la sexta ronda. Tres victorias para la humanidad. Tres victorias para los dioses. Las cosas estaban igualadas. Finalmente la segunda parte de la guerra entre dioses y humanos está por comenzar. Y una gran carta de batalla está por darse en la séptima ronda. Para iniciar el presentador apunta a la entrada de representantes de la humanidad. Pero no estaba allí. La escena cambia. A un hombre golpeando un platillo chino llamado Gong. De pronto una silueta negra se moviliza de las gradas humanas hasta la puerta de los dioses. Atravesando cualquiera que se ponga adelante. La propia Gate queda asombrada por su rebeldía y tenacidad. De pronto aparecen las figuras de los anteriores emperadores de la antigua China. Se presentan a diversos emperadores. Ellos empiezan a sostener un puente de madera. Algunos se quejan y otros bromean. Uno de ellos pide que se callen y continúen trabajando. El puente de madera se alza sobre la cabeza de los emperadores. Desde la tribuna divina, Qin Qin Huang observa. Geir queda asombrada por la aparición del puente de madera justo enfrente del emperador. El camino del emperador estaba listo. Qin Qin Huang empieza a descender. Mientras algunos dioses indignados le decían que ese era el lugar de ellos y no de un humano. Pero el presentador decide improvisar y continuar con la presentación. Todo empezó con ese hombre. Los seis reyes y los seis reinos combatientes fueron destruidos en un instante. En la guerra de los reinos combatientes del periodo primavera y otoño. La cual fue la guerra más grande de 550 años en China. Él puso fin a todo eso. Con facilidad en una tierra sin caminos hizo un camino. En una tierra sin castillo hizo un castillo. Nadie más pudo hacerlo. Han, quien logró la unificación de China por primera vez. Por primera vez en la historia de la humanidad, Han estaba acercándose a gobernar el cielo. ¿A qué sujeto es el primer rey? Y responde al nombre de Qin Qin Huang, el primer emperador. La tribuna de los dioses se alarma y grita en furia. ¿A dónde iba ese sujeto? Ese era el lado de los dioses. ¿Qué significa eso del primer emperador? Solo era un simple humano. No debía llevar ese título. Del lado de la humanidad apreciaban y observaban al emperador. Algunos estaban sorprendidos por su apariencia. Y otros se preguntaban si podría luchar. En eso, una voz femenina se escucha preguntando dónde diablos había estado con lágrimas en los ojos. Era la décima Valkyria. La hermana Arbeer se quejaba por haberla dejado sola en la entrada de la humanidad sin haberle dicho nada. Ella tuvo un sentimiento desagradable cuando le dijeron que sería pareja de Qin Qin Huang. Diciendo que no aceptaría ninguna excusa. Qin le dice que se calme. Él es el emperador. Pero ella le dice que ni siquiera habían entrenado el Volunt. ¿Cómo uniría sus corazones si no habían entrenado? Ella no podría hacerlo. A lo que Qin le extiende sus manos y la levanta en brazos acercándola a su pecho. A la pequeña Valkyria le sale vapor de su cabeza mientras le pregunta por qué actúa de esa manera tan repentinamente. Qin le dice que no se precipite. Y la acerca diciéndole que se vea bien. Luego dice la palabra Volunt para que ambos una sus corazones. La Valkyria se ve enamorado de su peleador y antes de unirse le dice que eso era jugar sucio. Una brillante luz se desprende mientras todos observan. De pronto la Valkyria jodea el cuerpo de Qin Qin Huang. Generando parte de una armadura por todo el mismo. Protegiendo por completo al humano. El tesoro sagrado estaba listo. Y se llamaba mangas de armadura de Chindra. El emperador está emocionado y se sentía cómodo con su armadura. Geir estaba algo inconforme con el Volunt. Pero Brunhilde le dice que tenga confianza. El poder de Albert era. Antes de que termine la frase cambiamos de escena con Hades. El dios del inframundo camina por el pasillo. Junto con su arma. Hacía tiempo que no usaba su lanza vidente. En eso un extraño le detiene y le pide su atención. Hades lo reconoce. Según recuerda él era el fiel sirviente de Poseidón. Proteus. Se agacha frente al dios y le entrega el tridente de Poseidón pidiéndole de favor. Que lleve consigo a su señor Poseidón. Le ruega que por favor venga la muerte del dios de los mares. Debió usar el martillo de guerra divino para acabar con los humanos de una vez. Hades sorría ante sus palabras llamándolo idiota. Poseidón era tan vanidoso que no aceptaría que lo vengara. Proteus se lamenta y pide disculpas. Pero Hades no era como su hermano Poseidón. Él toma el tridente de su hermano y con una voz calmada y triste le dice. Que él vengará a la muerte de su hermano menor. Era su deber como hermano mayor. El tridente se ilumina de vida en las manos de Hades. Él lo acerca a su lanza y lo unifica con su arma diciendo vamos juntos. Hermano menor y hermano mayor lucharían juntos esta batalla. Proteus queda mirando entre lágrimas el amor y compasión de Hades diciendo que estaba agradecido totalmente. Mirando al cielo dice que ahora Poseidón podría descansar en paz con su venganza. El gran amo se encargará de vengarlo. Volviendo a la presentación de la pelea. Quien llenaría a la vacante dejado por el traidor de Buda. El presentador toma un breve silencio y luego habla. Participando de emergencia desde el mismísimo inframundo. Ese hombre. Los dioses tiemblan y se asustan. Algo que los humanos notan y también empiezan a temblar. Los dios se levantan su cabeza y se ponen rectos ante la presencia de él. Cuando ese dios camina todo el mundo queda asombrado. Cuando ese dios te mira todos se inclinan ante él. El gran perro guardián del inframundo Cerbero también inclina su cabeza ante él. El monstruo más mortífero Tifón tiembla ante su presencia. El hermano mayor de los tres hermanos más fuertes de toda Grecia. El rey del inframundo Hades entra a la arena de combate. El gran rey de China el primer emperador. El rey del inframundo Hades. Dioses versus humanos en la pelea definitiva. La séptima ronda de Ragnarok. Rey contra rey. Luchando por quien es el auténtico emperador. La batalla decisiva está por comenzar. A gritos de pelea los dioses y valquirias miran impacientes. Los humanos también prestan atención. E incluso Jack junto a Glock estaban tomando el té juntos mientras se observan. Hades toma la iniciativa y se acerca. Mientras pregunta por el nombre de su rival. Y le dice que no es nada personal. Aún así Hades levanta su arma poniendo alerta a King. El ambiente cambia cuando un gran poder se hace presente en el brazo de Hades. Para luego decir a Qin Qin Huang que era un humano. Y por haber matado a su hermano. Le guarda rencor a todos los seres humanos. La arena adquiere un silencio inusual. La lanza de rey del inframundo. Con el arma del mismísimo dios del mar. Mirándolo de frente. Todo indicaba que lanzaría una ola de puñaladas aleatorias como Poseidón. El ataque de Hades inicia. Cientos de estocadas son lanzadas contra Qin Qin Huang. Pero esta vez había un cambio. El poder de cada puñalada era monstruoso. Cada estocada era un golpe mortal directo. Y Qin Qin Huang logró esquivarlo con suerte. Un poco más lento y el humano habría perdido la cabeza. Qin Qin Huang se aleja por precaución y pone sus sentidos alertas. Mientras Hades no se detiene y cada que camina sigue atacando para cortar la distancia entre ambos. Los dioses reconocieron que cada estocada parecía matarte de un golpe. Por esa razón Qin Qin Huang no paraba de esquivar. Hades da un salto y se eleva en el cielo. Vuelve a aumentar la fuerza de su brazo para dar un ataque definitivo llamado. Persephone, martillo de hierro del inframundo. Directo contra Qin Qin Huang, quien logra esquivar la estocada. Tan inmenso poder impacta contra el suelo creando una ráfaga de viento incensante. Hades no se detiene y persigue a Qin Qin Huang tratando de cortarlo. Una estocada lateral fue tan potente que destruyó las gradas de los dioses. Ellos quedaron sorprendidos por el monstruoso poder de Hades. Qin logró esquivarla pero las ráfagas de viento también eran letales. Y llega a cortar el abdomen del humano. Parte de la arena estaba hecha a pedazos. Ahora Qin Qin Huang debía cuidarse del propio viento creado por el arma de Hades. Hades no se detiene y en el momento en que Qin Qin Huang toque el suelo va contra él diciéndole que desaparezca. Mientras prepara otro ataque letal. Un rugido de Persephone destructor de tormentas. Una ola de estocadas en espiral van contra Qin Qin Huang. Todos quedan sorprendidos. Parece que el fin había llegado. El emperador se cubre y pronuncia unas palabras desconocidas. Un escudo brota de su brazo y con su otra mano cambia la dirección del ataque. Hades no lo veía venir. Su ataque había fallado y dio contra la tribuna. Pero no a su contrincante Qin Qin Huang. No pierde el tiempo y toma el arma de Hades entre sus manos. Conjura unas palabras. Y cuando Hades trata de quitarle el arma con fuerza. Qin pronuncia nuevamente algo desconocido. De pronto Hades es lanzado al cielo. Tal había sido la fuerza que la base de su tridente llegó a atravesar su pecho. Un gran estruendo se escucha cuando el cuerpo de Hades golpea contra los espectadores. Todos quedaron atónitos al ver la técnica del emperador de la humanidad. Hades había lanzado ese ataque mortal. Pero en vez de golpear fue lanzado contra la pared. Qin Qin Huang hace un movimiento con su mano. Y activa una postura llamada rueda del poder de viento celestial. Detrás suya aparece una estrella que en cada punta mencionaba un estilo de ataque. Mantiene su postura en guardia hasta que el humo se dispersa. Y ve la figura de Hades tirada en el suelo. Qin lo llama por su título. Rey del inframundo. Hace una pausa y le advierte una cosa. El rey de este mundo solo puede ser uno. Mientras apunta amenazante al dios del inframundo. Hablemos de una leyenda china. Conocida como Chiyou. Es algo que se encuentra en los antiguos mitos y escritos de China. Aparece en varias formas. En los libros de las montañas y mares. Tiene la forma de un monstruo de cuatro ojos, seis brazos con cuerpo humano y cabeza de buey. En otros relatos tiene una descripción diferente. Como un dios de la guerra con cabeza de cobre, cara de hierro que come piedra y metales. Por su parte los habitantes del reino Ki. Lo consideraban el dios de la guerra. Creador de las cinco armas de batalla. Ballesta, espada, alabarda, lanza y armadura. Llegando al punto de adorar a este dios de la guerra. Pero ¿era todo esto cierto? En verdad no. Vemos a los distintos emperadores arrodillándose a una estatua. En China, los reyes no se convertían en reyes. Sino que se les permitía ser un rey. Por un monstruoso y avaricioso dios. Conocido como el dios demonio Chiyou. Al dios demonio Chiyou se le consagraba en la ceremonia Feizeng. ¿Pero qué era esa ceremonia? ¿Qué clase de ritual era? En la cima del monte Tai, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Quien sabe la verdad solamente es una persona. Qin Qin Huang es el único que sabe lo que sucedió ese día. Lo vemos caminando en un pasillo rodeado de cadáveres y cráneos. Y a lo lejos puede observarse la figura monstruosa del demonio Chiyou. Quien se encontraba devorando la cabeza de un sujeto. Nota la aparición de Qin Qin Huang y dice que finalmente estaba allí. El maldito, el maldito rey de Qin, quien destruyó los otros seis reinos. Mahin Chiyou, dios demonio de la guerra Chiyou. Se sorprende por lo joven que es. Y Qin Qin Huang asiente amistosamente. El rey demonio acepta que tiene mucho coraje. Hasta ahora todos los reyes que habían ido temblaban con solo ver alrededor. Chiyou empieza a reírse y parece que a Qin Qin Huang no le hace gracia. Así que cambian de tema. Chiyou le dice que haga un sacrificio de 10.000 personas y luego que se arrodille. Y de esa manera le permitiría ser el emperador de China. Y esto parece no agradarle a Qin Qin Huang. Pero le dice que si ya hay un costo, todo ya estaba listo. La iniciativa de Qin Qin Huang lo sorprende y se alegra por las buenas intenciones. Entonces Qin Qin Huang le lanza varios ataúdes. Y Chiyou nota algo extraño en ellos. Toma uno de los supuestos cuerpos y se queda mirando. A Qin Qin Huang. Él le pregunta que estaba tratando de hacer. Eso era una figura de arcilla. Esta es una referencia a los soldados de terracota que tenía Qin Qin Huang en la historia real. Qin se arrodilla un momento para tomar un poco de tierra del suelo. Y luego le pregunta si acaso la tierra de Qin no es deliciosa. El dios demonio podía comer tanto como quisiera. Chiyou le toma la palabra y le da un mordisco a la persona de arcilla. Pero luego escupe diciendo que sabía horrible. Chiyou le dice. Mocoso, parece que aún no entiendes. Sin mi permiso como dios, China no podrá gobernarse sola. Hasta ahora todos los reyes lo han hecho, así que solo debes obedecer. Qin se niega y luego dice. Esa mirada, esa voz, esa arrogancia. Si tengo que arrodillarme a semejante abominación, prefiero la muerte. Chiyou le dice. Miserable, todo lo que estás diciendo, se lo estás diciendo a un dios. ¿Acaso entiendes eso? Pero Qin Qin Huang con atrevimiento le responde. Parece que prefieres llamarte a ti mismo dios cuando eres solo un monstruo de bora humanos. El rey hasta ahora no ha sido rey. Diciendo esas palabras, Qin Qin Huang se pone en pose de pelea. Voy a acabar contigo y me volveré el rey del principio. Las retadoras palabras de Qin Qin Huang molestan al dios a tal punto que crece de tamaño y le grita que no sea arrogante. Era un miserable y iba a morir en ese momento. La batalla de Qin Qin Huang vs. Chiyou fue una larga batalla que tuvo una duración de 6 días. Y entonces, mientras la lluvia caía, la sangre ya estaba en el campo. El dios de la guerra, Chiyou, había caído derrotado ante los pies de Qin Qin Huang. A partir de ese momento, la historia de China estaba en las manos de las personas. Y nos muestran a Qin Qin Huang en una pose de agradecimiento, con una amplia sonrisa de victoria. En el año 28 del reino de Qin Qin Huang, en la cima del monte Tai, se celebró la ceremonia Fei Zeng. Donde él fue nombrado el primer emperador. La escena cambia al campo de batalla, donde vemos a Ades tirado en el suelo. Geir estaba sorprendida por el poder de Qin Qin Huang. Y Ades parecía estar noqueado. Salió volando por el ataque de Qin Qin Huang. Geir le pregunta a Brunhilde qué técnica fue esa. Y Brunhilde le responde que la técnica que usó Qin Qin Huang es algo que aprendió en su pelea contra el dios demonio Chiyou. Es un arte que consta de 5 sistemas. El arte marcial definitivo. Su nombre es Chiyou. Sí, el mismo del dios que mató. Ares estaba atemorizado por el gran poder que desprendía Qin Qin Huang. Ahora se dio cuenta, él fue lanzado. Ese humano le había hecho lo mismo a Ades. Aún así, para lograr darle un golpe como ese a Adesama, ¿qué clase de técnico usó? Hermes le dice que al parecer fue capaz de desviar el poderoso ataque de Ades. Y de la misma manera devolvérselo. De esa manera, usando su propio poder, lo mandó a volar. Vaya, es muy fácil decirlo, pero ¿quién podría hacer algo como eso contra Adesama? Ni yo siendo un dios lo sé. En otras palabras, lo que recibió Adesama fue el poder de su propio ataque. Ades estaba tirado en el suelo con una gran herida en su pecho a causa de su propio ataque. Se levanta con pocas fuerzas y tabaleándose. Qin Qin Huang se burla preguntándole si aún quiere pelear. El rey del inframundo. Las valquirias y los dioses quedan sorprendidos por el atrevimiento. Y el propio Ades no dice nada. Solo le pregunta, primer emperador, ¿verdad? Déjame hacerte una pregunta. Para ti, ¿qué significa ser un rey? Los humanos se sorprenden. Y Qin Qin Huang le responde amablemente. Ser un rey significa. No dudar, no doblegarse, no confiar. Siempre a la vanguardia con su pueblo. Eso es lo que un rey debe hacer. Sus palabras sorprenden a Ades, tanto que se queda impactado. Pero de pronto suelta una pequeña risa, la cual luego se convierte en una carcajada imparable. Que suena por todo el campo de batalla. Ares piensa que se había vuelto loco. Qin Qin Huang le sigue el juego y también empieza a reír. La risa de ambos se descontrola y se escucha por todo el cuadrilátero. Parecía que no iba a tener fin. Dioses, humanos, todos quedaron sorprendidos. Qin Qin Huang se detiene y le pregunta, ¿qué es tan gracioso? Y Ades le dice que se rió porque le hacía recordar a alguien que conocía. Qin Qin Huang se queda sorprendido y le pregunta, ¿quién? Y él dice que esa persona es... Un dios más noble que cualquier otro. El dios más recto y estricto. Y sin duda, el mejor que nadie, era un dios digno del título de rey. Su hermano menor, Poseidón, es rey del mar. Qin Qin Huang no dice nada. Y Ades le dice que en el nombre de su hermano. Él, como su hermano mayor. Ante rey de los humanos. No iba a ceder. Las Valkirias se quedan atónitas. Ares pregunta, ¿por qué se tenía su lanza de esa manera? Él se había puesto en guardia y Qin Qin Huang hace lo mismo. Ares va de inmediato a gran velocidad contra Qin Qin Huang. Ades sostiene su lanza divina con toda su fuerza. Para liberar un golpe con una postura poco inusual. Va a la carga. Aquello que estaba haciendo no era una estocada. Por la forma que originalmente sostuvo la lanza. Todo el cuerpo de rey del inframundo iba en ese ataque. Pero no lo atraviesa. Sino que lanza su ataque desde el cielo. Un golpe directo hacia abajo. Persephone Titán. Trituradora de la tierra. Era el nombre de su ataque. Qin Qin Huang no se complique. Dice Chiyou. Modo armadura. Mano celestial de la defensa. Ares dice que era la misma pose. No había forma de vencerlo. Iba a volver a desviar el ataque hacia Hades. Hermes le dice que no se delante demasiado. No estaría tan seguro de que pudiera hacerlo. Ambos impactan. El poder de Hades contra armadura de Qin Qin Huang. Hades dice hagámoslo. De pronto pone su pie delante. Con esa nueva postura había aumentado la fuerza de su ataque. Qin Qin Huang apenas podía moverse. Y no contento con eso vuelve a poner más fuerza de presión en su arma. Así lanzándola hacia abajo con un potente desliz. No puede desviar algo tan poderoso. Qin Qin Huang simplemente estaba acabado. Yo soy el rey del inframundo. Toma un poco de aire y grita su nombre. Hades. El monstruoso poder del dios se sobrepone a la armadura de Qin Qin Huang. Le grita aplástate. Y con una inmensa fuerza logra romper la armadura de Qin Qin Huang. Dejándolo enterrado en el suelo. Humanos, valquirias y dioses quedan sorprendidos por la inmensidad de ese ataque. El poder que había desprendido el dios había dejado destruida gran parte de arena. Y un montón de polvo se alzaba. Da una vuelta en el aire y Hades vuelve a ponerse de pie sin problemas. Estaba relajado dando la espalda a Qin Qin Huang. Con un movimiento de su arma esparce todo el polvo. Y podemos ver a Qin Qin Huang tirado en el suelo con la cabeza ensangretada. Los anteriores emperadores chinos estaban boquiabiertos. Su rey había comido el polvo y estaba desmayado. Parecía que estaba muerto hasta que escupe sangre. Hades le devuelve la burla y le pregunta si todavía sigue vivo. Escupiendo algo de sangre y bastante dolorido Qin Qin Huang logra ponerse de pie. Su cabeza le dolía. Era sangre que cubría su rostro. ¿Aún quieres continuar? Rey de los hombres le pregunta a Hades. Y Qin Qin Huang le dice que no hay ningún problema. Coge y se quita la venda que cubría sus ojos. Los anteriores emperadores hacen una reverencia en honor a Qin Qin Huang. Cara a cara una vez más Hades y Qin Qin Huang se ven. Muy bien. Rey del inframundo. Deberíamos continuar. Toda la audiencia se encuentra expectante. Vemos a Qin Qin Huang en su postura de pelea. Y mirando fijamente a su oponente. Hades le dice que aún tras recibir una oleada de golpes es capaz de seguir reyéndose. Pero tiene sentido. No es de esperar nada menos del emperador de los humanos. Así pues Hades se lanza a seguir atacando. E empieza nuevamente con una increíble y avasallante oleada de ataques. Mientras que Qin Qin Huang esquiva a todos deslizándose con dificultad. Pero sin desviar los ojos de Hades. Gair pensó que el daño que antes recibió Qin Qin Huang lo había afectado. Pero Brunhilde le explica que no se trata de eso. Simplemente que Qin Qin Huang está esperando la oportunidad de lanzar su mano celestial de defensa. Vemos como Hades sigue atacando sin parar. Y una de sus estocadas rosa muy cerca del cuerpo del emperador. Tanto que incluso logra hacerle un corte en su abdomen. No contento con eso trae a sí mismo su lanza. Y la sostiene desde la copa. Nuevamente haría su ataque definitivo. Gritando furioso realiza el ataque. Persephone, titán aplastador de la tierra. Así como una increíble fuerza de empuje aplasta a Qin Qin Huang. Una vez más la lanza había impactado en Qin Qin Huang. El comentarista se emociona por la pelea. Y lo estaba sometiendo. Gair se asusta y grita que es peligroso. Por su parte Ares da la pelea como finalizada. Sin embargo justo en ese momento. Qin Qin Huang abre los ojos. Y de ellos un par de estrellas aparecen. Toma bastante aire. Y mientras se defiende dispara una bola de aire bastante frágil y débil. La cual golpea el hombro de Ares. Qin no pudo evitarla. Justo al instante Ares siente algo raro. Y Hermes al igual que Ares lo notan. La fuerza de Ares disminuyó. Qin Qin Huang no pierde la oportunidad. Y toma la punta de la lanza. Trayéndola la fuerza consigo. Hades pierde la gaja de su arma. Y es pronunciada a las palabras. Chiyou forma armadura. Al mismo tiempo que Hades se ha levantado en los aires con la fuerza de Qin Qin Huang. Mano celestial de defensa. Este ataque mandó a volar al dios del inframundo. Y lo estrelló directamente contra el suelo. Dejándolo bastante herido. Y escupiendo sangre. El emperador continúa. Y con las gajas que tiene sus uñas se lanza directo a donde cayó Hades. Pero nota algo extraño. En el último momento logra dar una voltereta y esquivar la estocada de Hades. Quien esperaba entre el polvo. Cae justo detrás del dios. Ambos, espalda con espalda, quedan en pie. Hades no entendía como Qin Qin Huang fue capaz de devolverle ese ataque. El emperador lo sabía. Desaparece la estrella que tiene sus ojos. Y en un instante, el cuerpo de Qin Qin Huang empieza a sangrar. Y ser destrozado. Mientras grita de dolor. Hades voltea confundido a mirarlo. Había algo extraño en él. Pero el emperador cambia de tema diciendo que sigan con su pelea. Rey del inframundo. Y se lanza contra Hades una vez más. Un ataque tan directo era extraño para Hades. Parecía que el emperador estaba muy confiado. Así que le grita que ahora sí lo iba a matar. Para su sorpresa recibe otra vez una bola de aire. La cual lentamente impacta en el lado derecho de su pecho. Sorprendido, nota como la esfera de aire entra en su cuerpo. En un último intento, realiza su estocada. Sin embargo, falla. Y desde abajo, un implacable Qin Qin Huang lo ataca. Chiyou forma de lanza. Sus gajas golpean y atraviesan el cuerpo del dios. Dejándolo inconsciente del dolor. Y lanzándolo bastante lejos. Ese ataque se llamaba... Gajas del dragón, del monte Tai. Lanza a la barda. Una técnica propia del emperador. Dioses, humanos, valquirias y emperadores quedaron sorprendidos. Hades vuelve a levantarse. El intenso ataque de Qin Qin Huang lo dejó destrozado. Vemos cómo logró perforar el cuerpo de Rey del inframundo. Él no dejaba de sangrar. En las gradas los humanos aplaudían a su emperador. Los dioses estaban asombrados. Hades-sama fue herido por ese humano extraño. Hermes reconoce que no es alguien normal en lo absoluto. Por su parte, Zeus le pregunta... ¿Qué tal? Hades ya se dio cuenta de ese algo. Aries quedó sorprendido de que él estuviera allí. No lo había detectado. Hermes pregunta de qué debería darse cuenta Hades. Mientras tanto, en el campo de batalla, Hades lo había comprendido. Su secreto estaba en la respiración. Él explica que al expulsar su respiración e impactar con el punto de poder del oponente, logra perturbar el flujo de poder. Era algo realmente asombroso. Como si fuera el alma del aire. En un tono de burla. Qin le responde... En lo que a mí respecta, lo que puedo ver es como si fueran estrellas. De una constelación. A la vez que se le vuelven a alumbrar los ojos. Desde las gradas, en una habitación. Frisk, la Valkiria, pregunta de qué se trata todo eso del flujo de poder. A lo que muy amablemente Sasaki Kojiro explica de que todas las criaturas tienen algo llamado flujo de ki. Entonces, con ese flujo de ki, sin falta, existe un punto central. Ahora, si ese punto es impactado, aunque sea solo por un poco de poder, todo el resto del flujo de ki es perturbado y el portador pierde su fuerza. En otras palabras, aun si fuera una técnica asesina capaz de provocar una herida mortal como la de Hades, con tan solo enviar un soplido, a ese punto puede desvanecer todo ese poder. A la vez, el otro espadachín dice que lograr algo como eso, aun pudiendo ver los flujos de poder, es una hazaña prácticamente imposible por ser bastante complicada. Sasaki dice que piensa lo mismo, y anteriormente hubiera dicho eso, pero al parecer, ese emperador es capaz de hacerlo. Okita Souji, emocionado, dice que le gustaría pelear contra el emperador, aunque sea solo una vez. Y los otros espadachines le dicen que también les gustaría, y Frizz, a su estilo, le dice frikis del combate. Mientras tanto, Geir le hace la misma pregunta a Brungilde, quien le responde algo similar haciendo una pose de idol. Apotando los soplidos de Qin Qin Huang a los centros de poder, puede perturbar el flujo de ki. Esa es una habilidad secreta de su técnica chi-yo, forma ballesta, tortuga jai-ryu. Y Geir queda sorprendida por la pose que su hermana hace. A la vez dice que no entiende, pero es igualmente genial. Además le pregunta, ¿por qué teniendo una habilidad tan útil, Qin Qin Huang prefería no usar sus ojos y ocultarlos? A lo que la hermana mayor le explica que al tener un poder tan abrumador, también significa perder otra cosa. Eso es parte de lo que significa ser un humano. De regreso con el emperador, este vuelve a desaparecer las estrellas en sus ojos, y vemos como su cuerpo tiembla. A de le pregunta, ¿qué sucede, rey de los humanos? Geir grita asustada por lo que ve. Qin Qin Huang sostenía su vientre, donde lentamente aparece una gran perforación. Al final de todo esto, en el vientre del emperador apareció una herida igual a la que Hades recibió. Qin Qin Huang comentó que es por eso, es por eso que detesta combatir usando esos ojos. Sosteniendo su cabeza, levanta la mirada a Hades, y le dice que eso en verdad duele. Qin Qin Huang camina por los pasillos, con un título que lo denomina como el príncipe más maldito en la historia de la humanidad, que había detrás de la máscara del emperador. Para ello, volvemos al año 260 a.C., en la batalla de Chang Ping. Bai Qi era un general del ejército Qin, hizo que los prisioneros de guerra del ejército Zhao con quienes pelearon, fueran enterrados vivos. De acuerdo con los apuntes históricos, el número de hombres asesinados fue de 450.000, quedando entre los mayores genocidios de la historia antigua. Al año siguiente, un miembro de la familia real Qin, llamado Qin Zhu, era mantenido como rehén en la región Zhao. Allí tuvo un amorío con una bailarina de Zhao. Su hijo, nació en territorio enemigo, fue el niño que un día se convertiría en Qin Qin Huang. Su nombre en aquel entonces era Qin Shen. Para el año 257 a.C., Qin Zhu regresó solo a la región Qin. La madre de Qin Shen, Lady Zhao, lo abandonó y se fugó con otro hombre, dejándolo solo. El actual rey Zhao Xin no reconoció a Qin Shen como su nieto. De esa manera, invadió Zhao y asedió la capital Handan, donde Qin Shen vivía aún siendo un niño. Incluso su propio país lo abandonó. Cinco años después de la tragedia, en las afueras de Hadan había un palacio con cientos de insultos y maldiciones escritas. Niños o adultos tenían permitido escribir, y nadie decía nada. En eso, un temeroso Qin Qin Huang llega, tenía tan solo 7 años. Uno de los guardias expresa estar molesto por tener que cuidar a un niño maldito de entre todos los trabajos. El otro le da la razón. Ni siquiera era digno de tenerlo como rehén, por lo que amenazó a Qin de si salía libre, él lo buscaría para matarlo. Aunque el niño solo so reyó y le dio las gracias a ambos por protegerlo. Ambos guardias quedaron extrañados por su escalofriante actitud. Zhao, líder de la región aún después del ataque, decidió mantener capturado a Qin Shen. Como venganza, era odiado por la gente de Zhao y le daba una vida miserable. Sin embargo, ese día cambiarían las cosas para el pequeño Qin Qin Huang. Al entrar ese día al palacio, vio a una mujer jugando con un molino de juguete. Era hermosa y de una esbelta figura. Ella preguntó si era Qin Shen, a lo que él le confirmó su identidad. La desconocida dama volteó a verlo. Un momento se quedó analizando su figura. Luego comentó de que era más joven de lo que ella esperaba. Qin Shen pregunta quién es ella. Así pues, la extraña mujer se presenta. Su nombre es Chun Yang, su nueva cuidadora y guardaespaldas. Lo que significa que puede rebanarlo, hacerlo cuadritos y tratarlo como le dé la gana. Fueron sus palabras sin un tono amenazante. Pero el niño volvió a responder con una sonrisa amplia, cosa que la dejó extrañada. Y tras eso, le dice que es un placer conocerla. Ella lo ignora y le pide que le muestre la casa donde vivirá. Al entrar, observa platos sucios, las paredes manchadas y destrozadas. Dice que es un basurero, pero dice que es adecuado para un rechazado de la familia real. Qin Shen vuelve a ignorar el insulto y le ofrece agua, lo que termina asustándola un poco. No le agradaba para nada. Un niño de 7 años debería llorar o quejarse a la más mínima, pero él ha estado sonriendo de oreja a oreja todo el tiempo. Qin Shen vuelve a disculparse y empieza a bailar preguntando si así está bien, cosa que ella toma como una burla. Dice que es suficiente y se va a abrir las ventanas. Le grita a Qin Shen que debe limpiar ese lugar. No podía dormir allí, por eso debía ayudarla. Y de esta manera comenzó una inusual vida pseudo familiar entre ambos. Poco después fueron a comprar cosas para cocinar. En un mercado bastante transitado. Allí Qin Shen se queda mirando un postre, a lo que Chun Yang decide comprárselo. Ella pide dos manjus y algo de carne asada. El cocinero le coquetea un poco por su belleza. Parecía un tipo amable, pero en el momento en que observa a Qin Shen, su actitud cambia. Toma el manju con los palitos y lo tira al suelo, ordenando que se lo trague. Acción que enfureza a Qin Yang. Aunque el niño termina tomando el postre del suelo y con toda la suciedad se lo come, diciendo que sabe delicioso. Las personas se acercan a ver al príncipe cautivo. Los rodean y empiezan a atacarlo. Por su culpa sus hijos, hermanas, maridos o familiares fueron enterrados vivos. Pero él seguía viviendo sin culpa alguna. Si tan solo tuvieran permiso lo matarían ahí mismo. Una turbia imagen de ojos aparece encima del niño, rodeándolo de una inmensa oscuridad, a lo que él solo sorreía. Ese mismo día, por la noche, Qin Shen termina de comer. Estaba cansado, por lo que avisa que se irá a dormir. No obstante, Qin Yang observa una herida en su pecho. Lo toma de sus prendas y le dice que espere. Ve que detrás de toda su ropa había decenas de cortes y heridas. Estas se iban expandiendo por todo su cuerpo. Ella le pregunta qué demonios le pasó. ¿Acaso la gente del pueblo le hizo daño? Qin Shen niega que fuera así. Le explica que cuando la gente lo ve con odio o cuando él ve a alguien ser lastimado, las heridas aparecen en su cuerpo. Esto es conocido como sinestesia con toque de espejo. Cuando otra persona toca su mejilla, uno puede sentir que está tocando la suya. Es un fenómeno en el cual uno percibe visualmente las sensaciones de otros. Él las siente como propias. Los síntomas varían ampliamente. En el caso de Qin Shen, cualquier herida que vea de otros se volverá suya. Esto le pasa desde bastante tiempo. Lo peor es que como resultado de ser expuesto a tanto odio, ese fenómeno evolucionó y ocasiona que el odio que se reciba de otras personas termine convirtiéndose en su propio dolor. Él le explica que no le importa. Solo dolía un poco. Si descansaba lo suficiente estaría bien. Las heridas sanarían. Aunque termina desmayándose por un momento. Qin Yan le pregunta por qué demonios lo escondía. A lo que Qin Shen responde que por la justicia. Ese dolor era su castigo. Siempre se reía y dejaba que lo odien. Esperando de esa manera que pueda limpiar sus pecados. Y algún día ser perdonado por el pueblo de Zhao. Así funcionaban las cosas. ¿Verdad? Qin Yan lo toma de los hombros y le pregunta a quién pretendía engañar. ¿Cómo puedes simplemente seguirse riendo como un idiota? ¿Por qué no estás enojado? ¿Por qué no los odias? Lo que pasó en la batalla de Chang Ping no tiene nada que ver contigo. Esto no está bien. Que salgas herido no es culpa tuya. Así que no te reprimas. Si quieres llorar, llora. Si estás enojado, entonces enójate. Estás matándote a ti mismo y te estás mintiendo acerca de cómo te sientes. Qin Shen le dice que nunca podría enfadarse. Él es hijo de una nación asesina. Un niño maldito que no merece expresarse. Qin Yan lo abraza fuertemente y gritando le explica que no importa qué tan malo fueran sus padres. El hijo no merece ninguna clase de castigo. No ha hecho nada malo. Nada en lo absoluto. Eres una persona amable que entiende el dolor de otros. Tus heridas son prueba de ello. No un castigo, ni una maldición. Qin Shen, puedes vivir como quieras. El pequeño se hace la misma pregunta. Él podía tener una vía normal. De esa manera estallen lágrimas. Qin Yan lo sigue abrazando y le dice que está bien. Si quiere llorar, puede hacerlo. Mientras él se preguntaba por qué lo odiaban a él. Si no había hecho nada malo, los odiaba a todos y a cada uno de ese pueblo. Por lastimarlo durante tanto tiempo. Ese día, por primera vez en su vida, Qin Shen fue libre de mostrar sus sentimientos. Al despertar, Qin Yan le tenía la comida preparada. Además, le entregó una banda. La había hecho para que cubra sus ojos. De esa manera, puede que alivie su olor. Qin Shen le agradece el detalle y ella dice que no se preocupe. Es fácil hacer eso para ella. Qin Shen se lo prueba, diciendo que lo cuidará muy bien. A la vez, grita Hao. Palabra que le gustaba a Qin Yan. Qin Yan se volvió la única persona que podía estar cerca de Qin Shen y no le causaba ningún dolor. Vemos también cómo ambos pasan tiempo juntos como familia. Cada día que pasaban juntos, Qin Shen podía divertirse y sonreír desde el fondo de su corazón. También vemos cómo le hacen una broma al vendedor, poniendo sapos en su comida. La sonrisa de ambos se hacía cada vez más brillante. Era la primera vez en la vida de Qin Shen en que era verdaderamente feliz. Caminaban juntos por la pradera y se tomaban de la mano, divirtiéndose como madre e hijo. Pero no todo lo bueno dura para siempre. Dos años más tarde, el rey Sao Xin y su hijo Xia Wong murieron sucesivamente, por lo que el trono se le dio a Xichu en el año 250 a.C. Él fue quien abandonó a Qin Shen y escapó de Zhao. Como resultado de su ascenso, el pequeño Qin Shen se convirtió en el príncipe con derecho de sucesión. Se le permitió volver a Qin, siendo escoltado. Ya estaban cerca de la frontera con Qin. Dentro del carruaje, el pequeño Qin Shen tenía miedo. No quería despedirse de Chun Yuan, pero ella le dice que así funciona la vida. Le agradece los dos años que pasaron juntos. Él le ofrece que venga consigo, así podían seguir viviendo juntos. Pero ella se niega. Pertenecía a Zhao, no al pueblo de Qin, pero lo trata de alegrar. Ahora es un príncipe. En eso, el sonido de unas flechas los perturba. Chun Yuan logra detenerla y proteger a Qin Shen, pero el resto de guardias son atravesados. El carruaje junto a los caballos caen. De pronto son emboscados por unos soldados de Zhao. Los guardias tratan de detenerlo, advirtiendo que atacaban al príncipe de Qin, pero son brutalmente asesinados. Los atacantes les rodean. Ambos salen del carruaje abatido. Chun Yuan le explica que mientras era un prisionero, lo trataron con cuidado, pero ahora que está libre, quieren cobrar su venganza. Qin Shen ve los cadáveres de los guardias y dice que era su culpa. Por eso se quita las vendas y se pone en guardia para atacar. Chun Yuan reconoce su valentía, pero de una patada lo deja en el suelo, mientras le dice que se queda en el suelo como un buen niño. Hace un movimiento de manos y forma su pose de pelea, explicando que es su trabajo defenderlo. Los atacantes le advierten que si se pone en el camino, morirá. Uno de ellos trata de atacarla, pero de una patada su cabeza da una vuelta. Otro ataca por detrás, logrando hacerle un corte. También prueba a atravesarla, pero de una patada en su pierna, Chun Yuan logra rompérsela y dejarlo en el suelo. Ella está agotada y Qin Shen lo sabe. Terminó bajando la guardia y fue atravesada por la espada del otro. Con su poca fuerza, se da la vuelta, grita que es de Sao y le parte el cuello de un golpe. No obstante, otro aparece detrás. Ella no fue suficiente rápida y es cortada nuevamente. Esta vez fue mucho más profunda y la terminó dejando en el suelo. El enemigo se acerca amenazante a Qin Shen y levanta su arma para matarlo de una vez. No obstante, alguien rodea su cuello. Era Chun Yang, que le dice no te acerques a mi niño. Y así, con un movimiento, acaba el instante con el guardia. Tambalea y vuelve a caer al suelo. Qin Shen va y la toma en brazos mientras pregunta por qué lo hizo. A lo que Chun Yang decide contarle un secreto muy importante. Ella tenía un hijo, que ahora mismo podría tener la edad de Qin Shen. Su nombre era Chun Hou. Tristemente, él fue enterrado vivo, junto con el resto de soldados capturados en Changping. Ella no pudo hacer nada para salvarlo. Tras eso, comenzó a odiar la vida. Maldecía el pueblo de Qin. Fue entonces cuando escuchó que necesitaban un guardia para el príncipe. De verdad, quería ver qué tipo de persona era el príncipe de Qin. Si no era de su agrado, lo mataría. Al igual que el resto de la aldea de Zhao, ella buscaba una forma de descargar su ira. Pero fue entonces cuando lo conoció que todo ese odio dejó de importarle. Si un niño como tú que puede comprender el dolor de las otras personas se convierte en rey, entonces, tal vez, podría cambiar este mundo podrido aunque sea un poco. De la misma forma que me cambiaste a mí. Sé libre de elegir tu propio camino y conviértete en el mejor rey. Qin Shen hace la promesa de ser el mejor, pero le pide que no muera. Chun Yang dice que es inevitable. Podría llorar tanto como quiera. En eso, entrecierra sus ojos su momento y ve en Qin Shen la imagen de su hijo llorando. Le dice, Chun Oh, no sabía que tú estabas aquí. Deja que mamá pueda ver bien tu cara. Qin Shen le dice, claro mamá. De esa manera, con una sorpresa agradecida, Chun Yang se despide de este mundo en los brazos de Qin Shen. Él grita su nombre llorando, pero no podía hacer nada. Tiempo después, el 6 de julio del 247 a.C., después de la muerte de Qin Shen, Qin Shen se volvió el rey de Qin a los 12 años. Para entonces, fue nombrado como Qin Qin Huang, mientras seguía llevando consigo la banda que su madre le dio, diciendo que a partir de ahora, podían caminar juntos por el sendero del emperador acompañado de la imagen de su madre. 25 años después, pasó a ser conocido como el primer emperador en la historia que unificó a toda China. Volviendo a la pelea, aquellos recuerdos le dolían. Ades se compadece de él, diciendo que sentir el dolor ajeno es una desgracia. Qin lo niega con sus dedos y le dice que es exactamente el poder sentir el dolor de los demás, lo que lo vuelve el mejor rey de la humanidad. Vemos la arena de batalla totalmente destrozada por el combate. Los humanos están asombrados por el poder de ambos peleadores. Gold llora sin parar por la historia que Brunhilde le ha contado sobre Qin Qin. He explica que estuvo expuesto al odio constante en acciones enemigas. Tuvo que soportar un dolor inimaginable, dando a entender que se hizo muy resistente. Le explica además que los numerosos combates que tuvo fue aprendiendo a ver los puntos de Qin. En pocas palabras, la habilidad de ver las estrellas como él les llama, hizo todo ese esfuerzo con un único objetivo, cumplir su promesa. Y así, volvemos a ver a ambos peleadores. Ades le dice a Qin que es egocéntrico llamarse a sí mismo el mejor rey. No le gustaba esas bromas, pero Qin Qin le deja en claro que él hizo una promesa, por lo tanto, no puede permitirse perder contra nadie. Y así vemos la figura de su madre y maestra detrás suyo. El presentador dice que Ades está siendo acorralado por Qin Qin Huang y está en desventaja, alarmando a los dioses. Brunhilde tenía una perturbadora sonrisa. Se alegró de que su plan funcionara. Unir al Beard con Qin Qin Huang fue una buena idea, así podría sacar más provecho a sus artes marciales. Además, dice que el poder oculto de la Valkyrie es conocido como guardiana del ejército. En el palacio de los dioses, Hermes analiza el poder de Qin Qin Huang. Las balas de aire cuando golpean un punto de aquí debilitan sus ataques y rompen la defensa. Era una técnica aterradora. Zeus añade que es impresionante la fuerza de recepción de Qin Qin Huang, pero eso no le agradaba a Ares. Levanta a Hermes y le pregunta si Ares no tiene ninguna opción contra esas balas de aire. Entonces Hermes levanta su puño, centímetros a la barbilla de Ares. El tiempo se detiene y le dice, los golpes más terroríficos en una pelea son los invisibles. En otras palabras, los ataques de Qin Qin Huang son difíciles de predecir para Hades. Hades no se da cuenta cuando le impacta las balas, sino hasta que surge el efecto y ya es muy tarde. En verdad es una técnica inevitable, pero Ares insiste en que debe haber alguna posibilidad. Él gobierna el inframundo, tuvo cientos de batallas, no puede perder. Zeus le da la razón, Hades supera en todo a Qin Qin but es humano, desgasta su propio espíritu, se sacrifica a sí mismo, da todo de sí para luchar contra Hades. Zeus se sienta en su sofá y culmina diciendo que los humanos no tienen fondo. Hades toca su herida y su mano se llena de sangre, le dice a Qin Qin Huang que es fuerte en mantener su promesa, pero él también tiene algo que proteger, hizo un juramento. Y así, se lanza otra vez contra Qin, Hades vuelve a avanzar y Qin le lanza una bala de aire, pero esta vez Hades gira su lanza y de esa manera dispersa la bala de aire. La técnica de Qin fue anulada por completo. Hades queda impresionado por su astucia. El emperador también se sorprende y cuando se da cuenta casi termina perdiendo la cabeza, pero llega a esquivarlo. Parece que Hades va a aplastarlo nuevamente, pero era un engaño. Se lanza hacia atrás y usa su nueva técnica, cornucopia, cuerno de la abundancia. De esa forma, patea en la cara a Qin y lo lanza a volar. El emperador escupe sangre del impacto. En las gradas, Hades se emociona. Hermes reconoce la astucia del dios, pero cuando Hades trata de dar el golpe de gracia, Qin lo esquiva y lanza dos esferas de aire. Hades no puede esquivar ambas y una impacta en su hombro. Su lanza gira hacia atrás y falla el corte. Hades queda indefenso y Hermes añade que aunque Hades es astuto, defenderse de cada bala de aire durante todo el combate es simplemente imposible. Vemos que Qin Shin Juan levanta una de sus piernas y usa su técnica Chiyou forma alabarda, arco lunar del tigre blanco. Esa patada era muy potente. Hades logra detenerla con su brazo y el sonido estremece a la arena. Qin retrocede y se aleja. Hades también retrocede por el impacto. El presentador reconoce la fuerza del emperador. Dice que aunque Hades pone todo de sí, igualmente superado por las técnicas humanas. Hades siente un gran dolor en su brazo. Voltea a verlo y nota que el impacto le destrozó parte de este. Hades le dice a Qin Shin Juan que es muy sorprendente la forma en que se las apañó para durar tanto en combate. Igualmente lo haría pagar por lo que acaba de hacerle. Aunque debes reconocer que fue un movimiento espléndido a lo que el emperador le dice Jao que se puede traducir como bueno o bien. De esa manera termina el capítulo 60 del manga con ambos peleadores llegando al clima de su batalla. En el momento en que ambos defienden sus ideales y motivos, ¿quién será el que termine de pie al final del combate? Se escuchan unos pasos y nos muestran una puerta con una mosca tallada en ella. En el interior de ese cuarto había decenas de incubadoras con diversos y deformes homúnculos. También hay una pantalla donde se transmite la pelea de Hades contra Qin Shin Juan. Cambiamos de escena para ver a Belzebú sentado frente a una incubadora que contenía un ser de gran tamaño y una apariencia perturbadora. El dios está distraído. Esa cosa abre los ojos en sus vacías cuencas. Empieza a golpear el cristal con desesperación hasta que llega a romperlo y termina liberándose. Se escucha como su pie se destroza y de lo que parece su cuello emerge una gigantesca boca. Empieza a gritar y reírse de manera desesperada, como si hubiera cumplido su meta. Belzebú ni siquiera levanta la mirada, entonces es atacado por esa cosa la cual usaba su brazo como espada, un corte casi invisible. Belzebú solo movió su cabeza un poco y terminó cortándole brazo. Añade que es un prototipo inservible, tendrá que descartarlo. El homúnculo cambia su voz a una temblorosa y con miedo huye de la sala gritando. En la puerta es detenido por un extraño que lo sujeta de su cara con bastante fuerza. El nuevo individuo le dice que no se esfuerce mientras lo sigue sujetando. El mundo exterior está plagado de seres extremadamente poderosos. Con esa frase termina estampando la cara del homúnculo contra el suelo y ensuciándose de su sangre. El extraño habla con Belzebú quejándose de que ha vuelto a crear sus desagradables criaturas. ¿Qué es lo que tiene en mente? Belzebú ignora su pregunta y le menciona que parece no tener ningún problema con su nuevo cuerpo. La máscara robótica del extraño se abre en dos. De ello, un rostro familiar emerge. Belzebú menciona su nombre. Aquel sujeto era Adamas, el dios cuyo nombre fue borrado del panteón griego y la historia del Olimpo. Adamas empieza a mover su cuerpo probando que todo esté bien desde sus piernas hasta sus manos. Le dice que está perfectamente como todos los días, no hay que preocuparse. Belzebú se contenta por eso, si le hubiera pasado algo él tendría problemas con Hades. Aquí un pequeño detalle, Belzebú usa el sufijo San al hablar al hablar de Hades en vez de Sama. En japonés, Sama se refiere a alguien superior, mientras que San es para referirse a un igual o a un compañero, por lo que Belzebú considera a Hades su compañero o un conocido y no lo ve como un superior. Adama le recrima por haber creado a Hun, un monstruo legendario que pudo poner en peligro todo el Olimpo. Belzebú le dice que no tiene pensado hacer nada con ellos, solo los quiere crear en caso de que alguno de ellos sea capaz de matarlo. Además, queda atónito por su expresión y palabras. Para romper la tensión, le dice que si sigue así nunca conseguirá amigos, pero Belzebú le responde que él tampoco tiene. Adama se queda callado un momento porque es cierto y cambia de tema. Le pregunta cómo le está pareciendo el combate, mientras en la pantalla se menciona que Hades está en desventaja. Belzebú le comenta que no tiene importancia. A final de cuentas, todo apunta a que Hades perderá la pelea. Sus palabras molestan a Adama, quien le dice que el rey del inframundo bajo ningún concepto perdería un combate. Después de todo, él es su hermano mayor. Palabras dichas con orgullo. Mientras tanto, los humanos aplauden y alaban el poder de Qin Qin Huang. Un niño en las gradas dice que el emperador es sorprendente y muy fuerte. La mujer que le acompaña le dice que tiene razón. Después de todo, él es su emperador, mostrando que aquella mujer era Chunyang y el niño es su hijo de sangre. En la arena, ambos peleadores se miran fijamente. Hades le dice a Qin Qin Huang que lo reconoce nuevamente como digno del título de rey. Por eso mismo, como rey del inframundo, también responderá con todo su poder. De esa forma, aprieta la lanza y parece que iba a lanzarla. Qin se sorprende al ver que en vez de lanzarle la lanza, Hades decide cortarse el pecho con el filo. Dioses, humanos y valquirias están asombrados y asustados. El dolor era insoportable para Hades. Pero Qin también lo siente y al igual que Hades se queja del dolor. El corte es profundo y brota bastante sangre del pecho de Hades. Hades observa atónito diciendo que Hades está demente. Zeus le dice que no se apresure. No debe olvidar que no existe un dios en el Olimpo tan confiable como Hades. Él está dispuesto a sacrificar cualquier cosa para ganar. Así actúa el rey de los muertos. En el bando de los humanos se escucha un silbido que pronto se volvió un canto. Sasaki se toca la herida de su abdomen. Era muy familiar. Hades ve la figura de su hermano. Ese canto era igual al de Poseidón. La figura del hermano menor aparece encima de Hades. Es así como el rey del inframundo toma la sangre de su pecho y al igual que Poseidón se peina con ella hacia atrás imitando la imagen de su hermano con una mirada imponente. Qin está aturdido por el golpe de Hades a la vez que no entiende por qué el dios hizo daño a sí mismo. Por su parte Hades continúa y se lanza directo contra el emperador bañado en sangre. Qin trata de detenerlo con su bala de aire para Hades le es imposible esquivarla pero esta vez logra ver donde impacta. El aire se esparce por todo su cuerpo formando una estrella pero Hades se mueve a la par para cambiar su ubicación. De esa forma pudo adaptar su postura dejando impactado al emperador quien evade el corte a duras penas. El presentador lo nota Hades cambió su postura al último momento. El dios le explica que encontró una forma de contrarrestar su alteración por lo que ahora ese ataque no era más que aire. A partir de ahora Qin no era más una amenaza para el dios. Desde el balcón Ares está fascinado por la estrategia de Hades en cubrirse de sangre y ver los movimientos de la bala. Había neutralizado el movimiento más peligroso del humano podía ganar. Aunque Hermes lo interrumpe le comenta que no es solo eso todo lo que cubra la sangre de Hades. Antes de terminar de hablar el plano cambia y vemos la lanza cubierta de la sangre del dios. Qin se ve sorprendido al igual que Ares Zeus dice que la sangre de Hades no es como cualquier otra. Hades nota que finalmente se completó la transformación y grita ensámblate. Una feroz energía brota del arma. Qin se ve frustrado y ve que el ki de Hades está ardiendo y transformando su lanza en algo atroz. La lanza se divide en varias puntas como una flor. Luego estas se entrelazan en sí. Ares no entiende lo que ve. Zeus explica que la sangre de Hades es conocida como Icor de Plutón. Cualquier arma u objeto que sea cubierta por ella alberga la fuerza vital de Hades y así vemos como de la lanza surgen más y más puntas que se unen para volver al arma incluso más poderosa. Ares cree que es genial y con ello será invencible pero Zeus añade una contra. Si el arma drena toda su fuerza vital Hades morirá. Esto dio escalofríos a Ares. Una vez más el dios camina lento y segura contra Qin Xinhuan. El humano está más alerta que nunca. Una niebla rodea al dios y su arma que ahora se llama Ikor Desmos cuarta lanza del destino ensangrentada. Se mece amenazantemente. Aquella densa niebla se junta alrededor del dios mientras este le advierte al rey de los hombres que ese es su as bajo la manga mientras lo apunta de forma amenazante. Ordena la lanza de agarrar la piel del humano y de esa forma con una orden Desmos ataca amanecer guiado por la sangre un corte profundo y letal al momento en que Qin abre los ojos ya lo tenía frente suyo parecía inevitable trata de usar su armadura Chiyou mano celestial para desviarlo pero esta vez el poder sobrepasaría la capacidad de su valquiria y la armadura es perforada destrozando la mano del emperador por completo Qin ve su final frente a sus ojos por instinto consigue moverse unos centímetros las valquirias humanos y su madre quedan en silencio y expectantes Qin Qin es lanzado abruptamente contra el suelo con su poca fuerza logra levantarse el polvo se esparce dejando ver la figura de un muy dañado Qin Qin Su brazo izquierdo está destrozado por completo y su otro brazo parece no responder Hades le dice que no puede perder como el hermano mayor del Olimpo no cederá ante nadie Cambiemos su momento con Ares el dios solo exutea pasiblemente un desconocido le pregunta a quien es Hades para los otros dioses el comenta que siempre alagan a Hades por su abrumadora destreza y el completo control sobre su tridente pero no es ahí donde yace su verdadera naturaleza el es reconocido como el rey del inframundo cuyo nombre muchos dioses no se atreven siquiera pronunciar en vano pero también es conocido como el dios en quien los dioses confían más si preguntan el por qué la realidad es que los dioses se dieron cuenta de ello hace mucho tiempo la historia se remonta al tiempo más peligroso de los cielos la gigantomaquia para ello es necesario volver miles de años al pasado vemos el palacio del olimpo allí las enfermeras llevan de emergencia a un destrozado Ares quien suplica sanen sus heridas de inmediato y le permitan volver al campo de batalla para ayudar a sus hombres sucede que hace mucho tiempo en el torneo para decidir al más fuerte de todo el cosmos la titanomaquia Zeus venció a su padre Cronos y se coronó soberano del reino de los dioses griegos sin embargo Gaia la diosa primordial fue incapaz de aceptar el resultado y ordenó a su estirpe y a la raza más peligrosa de todos los cielos a una guerra sin cuartel contra los dioses de esa forma comenzó la gigantomaquia el reino griego estaba decidido a no ceder su libertad pero los gigantes lo superaban en números y estaban perdiendo terreno mientras el mundo humano y divino es atacado Zeus se presenta a una reunión con el resto de dioses griegos principales Poseidón Hades y Adamas vistiendo sus trajes más formales Hermes actúa como comandante e informa que todas las unidades de tropas olímpicas están combatiendo ferozmente pero el resultado no parece favorable Zeus se queda en silencio Ares interviene y le informa que la fuerza de los gigantes es incomprensible es cuestión de tiempo para que invadan el Olimpo Zeus sigue pensando Adamas se burla de su hermano menor en tono irónico le pregunta qué hará ahora mientras Poseidón y Hades observan en silencio Zeus suelta una carcajada el ambiente cambia al instante su voz se torna grave y dice que no tienen otra opción más que aniquilarlos con todo su poder Zeus ordena que Hermes envíe el mensaje a todos los dioses griegos para que actúen por lo que Zeus termina la reunión con un golpe a la mesa y se va directo al campo de batalla había pasado tiempo desde que no estuvo en una pelea real e intensa Adamas se va disgustado con Zeus por tomar decisiones tan apresuradas sus hermanos también se van Hades se topa con un soldado suyo afuera que le advierte que los titanes del tártaro han escapado y están avanzando al exterior el tártaro es la prisión de los dioses donde perdura la muerte y oscuridad situada dentro de las profundidades del Helgen vemos a una figura destruir la celda los titanes aprovecharon la distracción de los gigantes para huir del tártaro donde fueron encerrados por la culpa de Cronos de esa forma los dioses estaban en peligro de su extinción completa al enfrentarse con los gigantes y titanes unidos sus dos enemigos más poderosos el soldado le comenta que es cuestión de tiempo para que sean invadidos Poseidón pregunta por lo que está pasando pero Hades le responde que no sucede nada y con tenacidad se va en dirección al Helgen y así los dioses griegos principales se enfrascaron en una larga batalla contra su contraparte los gigantes pasó mucho tiempo y una vez todo había terminado Hades se encuentra destrozado junto a él está Hermes en un estado perfecto mientras tanto Zeus goza de su victoria contra los gigantes pero Poseidón sabe que algo va mal le pregunta un soldado que pasó con Hades y este le explica que fue detener la invasión de los titanes por primera vez vemos que Poseidón siente preocupación de vuelta al Helgen todo era un caos había una pirámide de cadáveres en la salida al exterior encima de todos ellos se levantaba Hades silbando una curiosa canción Poseidón baja los escalones al infierno y escucha ese canto observa la sangre y los cadáveres encima de ellos estaba Hades su hermano le da una cálida bienvenida bañado en sangre asumiendo que ganaron Poseidón le reclama por enviar a todos sus soldados a ayudarlo mientras él se marchaba sin decirle a nadie fue muy insensato Hades piensa que hizo lo correcto como hermano mayor al cuidar las espaldas de sus hermanos Poseidón le dice que es cierto pero pudo ser derrotado a lo que Hades le interrumpe y le dice que no lo será Poseidón juro que yo no perderé ante nadie como su hermano mayor no seré derrotado Poseidón lo escucha en silencio aún así tal vez en esta ocasión fui muy insensato Poseidón le comenta que no le dará ningún agradecimiento por eso pero le extiende su mano y le llama hermano ante esta acción Hades queda sorprendido es la primera vez que tú me llamas hermano los soldados del inframundo lo ven y empiezan a gritar su nombre el nombre de Hades suena en toda la arena Ares repite que Hades fue quien detuvo a los titanes por su cuenta en la gigantomaquia el rey del inframundo nunca jamás traicionaría la confianza divina Zeus repite su frase cuidaré las espaldas de mis hermanos y lo tilda de creído mientras Hermes se cuestiona por qué Hades se preocupaba tanto por sus hermanos no encontraba una razón ni la entendía por completo entonces interviene un dios conocido su presencia alarma y espanta a Ares Adamas entra al balcón de los dioses y ordena a Ares moverse había cierta tensión entre todos pero Zeus le da un cálido saludo al igual que Hermes se inclina ante él por lo que Adamas llama a Hermes un lameculos Ares sigue sorprendido y le pregunta qué hace él aquí si se supone fue eliminado de la existencia por Poseidón Hermes le comenta que si bien Poseidón se encargó de Adamas Hades le ordenó que recogiera su cuerpo y lo llevara con Beelzebú él se encargó de traerlo de vuelta al Olimpo Ares pregunta si Poseidón sabía de eso y Hermes dice que sí si Poseidón hubiese querido habría desecho el cadáver de Adamas por su cuenta Adamas el treceavo dios del Olimpo fue aniquilado y en su reemplazo surgió Adamantino un nuevo dios del Helge Adamas dice que en efecto Hades es un entrometido a la vez que repite la pregunta de Hermes y le responde Hades no tiene ningún motivo lo único que necesita es su amor por nosotros el amor por sus hermanos el amor por sus hermanos es lo que motiva a Hades a pelear llegamos al desenlace del combate un momento crítico la lanza de Hades atravesó la armadura de Qin Qin Huang y logró herirlo los dioses están fascinados de su poder Thor, Chiba y Loki miran con asombro una posible victoria la arena está en silencio Odín habla reconociendo el poder de Hades y el cómo acabó con los titanes Hermes se sorprende por cómo la lanza de Hades logró atravesar la armadura divina de los humanos Zeus de igual forma era la primera vez que pasaba por su parte Adamas está orgulloso de su hermano y Ares llora de emoción observando la nobre figura del hermano mayor del Olimpo el emperador del inframundo Hades del trozo que fue partido de la armadura un aura negra se desprende Gale se preocupa por su hermana Valkyria y le pregunta cómo se encuentra Brungilde quien le repite lo mismo los destinos compartidos comparten la vida entre el portador y la Valkyria por supuesto esta no era la excepción y vemos cómo la Valkyria de Qin Shin-Huan estaba dañada vemos cómo parte de su cuerpo se quiebra Qin le pregunta si está bien ella le dice que aún puede pelear el emperador se disculpa por su descuido ella fue herida aunque ella dice que no es nada comparado a lo que él está sufriendo el emperador firme le dice que no es problema comparado con el dolor de su pueblo él puede soportar su propio dolor sin importar cuánto sea su Valkyria está asombrada por sus palabras mientras tanto los luchadores humanos discuten Okita dice que no podrá usar más su brazo y Sami dice que el desenlace de la pelea ya está dictado Ri se preocupa y consulta a Sasaki este le dice que las balas de Qin Shin-Huan ya no son útiles ahora tiene su hombro destrozado no puede usar sus dos manos ya no tiene manera de defenderse contra los ataques de Hades mientras tanto el emperador del inframundo le dice que debe estar orgulloso puesto que Qin logró llevarlo a su límite obligarlo a usar todo su poder el presentador admira el poder del rey de los muertos dictamina que Qin Shin-Huan no tiene nada que hacer pero el emperador se mantiene en silencio en su mente habla con Albert dice que no hubo una oportunidad de ganar tendrá que arriesgarlo todo en el siguiente ataque la Valkyria está atónita algo triste ve al humano y le grita que no actúe con rodeos eso no es propio del rey así pues Qin es directo y le dice que es una chica poco femenina pero ese grito le trae nuevamente el ánimo él sin importar cómo quiere ganar ambos sonríen la Valkyria lo sabe perfectamente este no era el final del emperador una vez más se unen diciendo antes que los reyes son verdaderamente egoístas otra vez esos ojos aparecen albir le entrega todo su poder a Qin Shin-Huan y así el emperador levanta su brazo derecho al cielo Geir entra en desesperación porque no sabe lo que va a pasar la Valkyria cambia su forma ya que la runa de su nombre es guardiana del ejército lo que significa que puede reformar las mangas de las armaduras divinas creando de esa forma la espada del primer emperador Geir y Brunhilde quedan impactadas Qin dice que solo necesita un ataque él es el emperador su orgullo está en proteger a su gente no puede perder Hades le dice que es admirable y lo reta a continuar gritándole a su lanza a Desmos que devore el corazón del emperador el rey del inframundo que sacrifica su propio cuerpo cargando con el orgullo de los dioses sobre sus hombros el rey del comienzo que lucha por el bien de sus ciudadanos comprendiendo mejor que nadie el dolor de las personas solo un rey puede comprender el corazón de otro rey ambos reyes tuvieron juntos el presentimiento de que el final del combate se aproximaba los dioses humanos y el presentador están atentos en silencio tanto Hades como Quinchin Juan tomaron sus respectivas posturas de ataque los peleadores de la humanidad los dioses del olimpo y todos los aliados observan Hades se emplea su técnica y Coreos amanecer guiado por la sangre un corte directo devastador se lanza contra el emperador quien activa el Chiyou forma espada corte de la golondrina la punta de la lanza y el filo de la espada impactan en un devastador y asombrosa explosión pero la lanza se sobrepone y continúa su trayecto directo a la cabeza del emperador Hades no duda el humano logra responder aunque parece a ojos del público que el emperador fue alcanzado por el ataque la realidad es que pudo esquivarlo a último momento su brazo recibió el impacto y su cuerpo salió disparado contra el suelo varios metros lejos queda rendido en el suelo Hades logra sostenerse con su lanza mientras el emperador sigue admirando su fortaleza Riz la valquiria está asustada y Sammy piensa que todo está perdido ni siquiera su técnica secreta pudo alcanzar al rey de los muertos los anteriores emperadores de China también entran en pánico en la arena tirado King habla con Albert ella dice que no pudieron igualar a Hades ni con todo su poder entonces el emperador empieza a reírse con una mirada resplandeciente diciendo que era hermoso King, Xin, Huang entra en un plano totalmente diferente donde ve las estrellas y sobre todo una gigante y más brillante que todas se vuelve a levantar su cuerpo está dolorido y apenas puede mantenerse de rodillas el público humano y su propia madre le piden que no continúe ya había demostrado suficiente King no responde y guarda silencio solo se escucha el llanto de la humanidad y entonces dice que un rey no duda un rey no se inclina un rey no depende de nadie y mucho menos un rey no se rinde el presentador no puede creer lo que ve King había perdido un brazo y su vida estaba extinguiéndose pero aún así seguía de pie todo lo que le mantenía con vida era su fuerza de voluntad los humanos admiraban su determinación y gritan una vez más tú puedes King, Xin, Huang no te dejes derrotar por algo como un dios la esperanza de la humanidad vuelve a levantarse King sigue de pie escuchando las voces de su pueblo sintiéndose reconfortado era como aquella vez en su niñez cuando sostenía su espada Chun-Oh le pregunta a su madre si King seguirá peleando ella con lágrimas en los ojos lo ve todo ese tiempo él estuvo luchando para proteger la promesa que le hizo antes de su muerte no sentía odio hacia su gente sino que luchó por traerle felicidad por eso mismo ella seguirá su ejemplo le dice a su hijo que observe con atención la batalla del mejor rey de todos la batalla del emperador King Qin Huang ambos están determinados a entregarlo todo Misami no entiende lo que King Qin Huang trata de hacer no tiene oportunidad en su estado pero Kita dice que King aún no pierde la esperanza no se ha rendido acaso aún queda algún plan en la mente del emperador de lo que estamos seguros es que King iba a usar la defensa celestial del fénix una última vez su Valkyria dice que es imposible en su estado actual pero él le pide que confíe en su rey entonces ella le dice que es algo tarde para decirle algo como eso porque ella ya tenía plena confianza en King y una vez más la espada se ilumina Hades está orgulloso de haber luchado contra King Qin Huang y prepara su guardia tanto dioses como humanos en ese momento clave estaban en silencio miraban la arena con atención tratando de adivinar quién sería el primero en hacer su movimiento ya que el próximo ataque sería el último y quien comenzó fue Hades repitiendo su técnica y coreos amanecer guiado por la sangre se lanza sin dudar contra el emperador su arma estaba al límite con la sangre de Hades tenía un gran poder destructivo Geir grita que King Qin Huang lo esquive ese ataque iba con la intención de desaparecer a King Qin Huang de la existencia tenía toda la fuerza del rey del inframundo pero el rey de los humanos no dudó ni se movió y con una sonrisa confiada recibió el ataque de Hades y logró detenerlo con la defensa celestial del fénix una vez más Sasaki, Okita y Sami no entienden lo que trata de hacer Hades no vacila y continuó forzando su lanza contra el muro de King Qin Huang hasta lograr quebrarlo todo el mundo se había resignado a la derrota de su emperador pero el rey no había perdido las esperanzas en sí mismo y repitiendo la técnica que en un inicio le sirvió usó la esfera de aire una vez más la cual golpeó la lanza de Hades en ese momento el poder de la lanza simplemente se esfumó una estrategia simple pero útil en ese preciso momento quien recordó toda su vida nunca había olvidado sus comienzos lo que Chun-Nian le instruyó y sus principios y creencias él nació de la desesperación y ahora será quien traerá el comienzo King toma la iniciativa esta vez con la lanza debilitada logra hacer un leve corte en la punta y empleando su fuerza bruta arremete contra el arma divina de Hades destruyéndola con su técnica corta defensiva de la golondrina y así a ojo de los dioses humanos valquirias y el resto de peleadores el arma divina de un dios había sido destruida por primera vez se esfumó en un instante Hades le dice que fue una técnica espléndida mientras su cuerpo es atravesado por la espada grita una vez más que así es como se debe hacer tratando en un último intento de atacarlo con la punta de su mango pero es inútil King rebana su cuerpo diagonalmente un disparo de sangre determina la derrota de Hades quien cae reconociendo a King Qin Huang como un digno rey y así el emperador del inframundo empieza a tocar el suelo mirando al cielo pide disculpas a sus hermanos y sobre todo a Poseidón a quien no le pudo cumplir su juramento aunque este en un último momento le dio el perdón Hades toca el suelo el rey del inframundo había muerto sin poder cumplir su juramento solo le queda pedir perdón mientras su cuerpo se esvanece y así King empieza a tambalearse el presentador lo ve parece que ambos iban a caer pero el grito de su madre logra darle la fuerza suficiente para que King se mantenga en pie el emperador ve a su contrincante desvanecerse y le dice que agradece sus palabras rey del inframundo lo adecuado es llamarlo amigo empieza a rezar porque tenga un descanso eterno los humanos lo ven y replican lo mismo despidiéndose del rey del inframundo una vez más esta victoria fue para los humanos por parte de King Qin Huang la duración total fue de 12 minutos con 5 de 7 segundos quien será el siguiente peleador bueno eso lo veremos en el siguiente capítulo bueno gente de esa manera terminaría esta andación de toda la pelea de AD vs King Qin Huang hasta el momento el video más largo que he hecho del canal espero que les haya gustado no olviden seguirme en instagram que es donde ando más activo y suelo conversar con algunos de ustedes ya saben que si les ha gustado el video pueden dejar su like suscribirse y compartirlo con más personas para que la comunidad siga creciendo de igual forma los invito a seguirme en el nuevo canal en caso de que pase algo con el principal y continuar desde allá esperemos que no pase nada grave comentenme quien creen o les gustaría que fuese el siguiente peleador yo soy Gantic y me despido hasta el siguiente video adiós chau